Cien años escuchando eso que sale por los parlantes. Cien años y todavía te despierta y te manda laburo, y después te manda a tu casa de vuelta. Cien años y ella está cuando te vas a dormir para darte pesadillas y también para hacerte soñar las cosas más maravillosas. Cien años en los que perdió el calor de las válvulas, la madera, las lucecitas, y se volvió transistor y se chicó hasta hacer un impulso, un dígito binario. Cien años de esa radio que te impregna con sus órdenes, te abruma con noticias, pero que también te explica, te enamora, te modifica, te da risa y te da llanto. Cien años y te seguimos escuchando y te seguimos queriendo. Con vos no fueron cien años de soledad, fueron cien años de compañía.